esta semana me ha tocado disfrutar una gran s uv y es que puse a prueba la lincoln navigator monocromática 2020 un vehículo insignia de lincoln la línea de lujo de Ford escuche esto tiene seis modos de manejo presenta una renovación que en su momento pues se presentó como muy platillo allá en el auto show de nueva york demostró que no es necesario sobrecargar de botones el interior de su cabina cada elemento de esta lincoln navigator tiene una razón de ser cada material con el que está hecha esta camioneta se transporta a un santuario hecho a tu medida visualmente tenemos un aspecto más atractivo además es de resaltar sus rines de 22 pulgadas en un tono monocromático de ahí su nombre ya que elevan su personalidad elegante y sobresaliente en este caso era una totalmente blanca con rines totalmente negros calipers negros todo en negro se ve súper elegante y bueno el contraste de la tapecería en café con el blanco uff no quería ni ensuciarla esta camioneta trae un motor v6 de 3.5 litros con escuche esto 450 caballitos de fuerza que generan unas 510 libras pie de torca y además el mecanismo de masaje de espalda y trasero tanto para el conductor como el copiloto debo resaltar también el sistema de auto encendido de luces altas de detección de punto ciego también denominado bills con alertas de tráfico cruzado también viene equipada con un sistema de conservación de carril obviamente asistencia y alerta al conductor su control de crucero adaptativo con un stop and go su sistema de volante de anticolisión y una asistencia de precolisión con detección de peatones y su cámara de reversa una de las más amplias pues también son de resaltar tanto el sistema de sonido rebel de 20 bocinas su pantalla en la segunda fila de asientos son dos muy 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 grandes que incluso puedes ahí conectar tu psp su cargador inalámbrico que también se agradece mucho y bueno se adquiere aquí en nuestro país desde un millón ochocientos treinta y ocho mil pesitos la maneje de guadalajara hasta la bellísima playa de litibú allá en la ribera nayarita y la verdad no me quería bajar de esta navigator es una experiencia de lujo y premium elevado al cubo y en esta gran camioneta la verdad que mis respetos me quedo con esa gran sensación